Y hoy se rindió un homenaje de cuerpo presente en la Cámara de Diputados a Porfirio Muñoz Ledo, quien murió este domingo a los 89 años. Polemista y hábil en el debate, fue un referente fundamental en la transición democrática y en la vida política del país en las últimas cinco décadas. Fundador también del PRD, así recordamos a Muñoz Ledo. En 1988, en plena lucha por la sucesión presidencial, Porfirio Muñoz Ledo fundó la corriente democrática del PRI y ante el fracaso de la apertura que reclamaba, rompió con el partido oficial, del que había sido dirigente en los 70. Junto a Coutemoc Cárdenas, fundó el Frente Democrático Nacional que llevaría a este último a la candidatura a la presidencia. Es tiempo de expresar el rechazo popular a la simulación política y de reiterar el repudio de los ciudadanos a la imposición y al continuismo. En 1989 fundó el Partido de la Revolución Democrática, del mismo que fue presidente de 1993 a 1996. Porfirio fue impulsor de la creación del Instituto Federal Electoral. Honorable Congreso de la Unión. Fue candidato a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en 2000, pero declinó a favor de Vicente Fox. Muñoz Ledo se caracterizaba por ser agudo y polémico. No voy a molestar a mi muy distinguido y directo amigo, paisano, el senador Padilla. No voy tampoco a privarlo del gusto de hacer. Fue el primer legislador en interpelar a un presidente de México durante el último informe de Miguel de la Madrid. En 2018 como presidente de la Cámara de Diputados entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Dos años después, en 2020, intentó sin éxito convertirse en dirigente nacional de Morena y no tuvo empacho en criticar iniciativas del gobierno federal. Este lunes la Cámara de Diputados le rindió homenaje de cuerpo presente. Muñoz Ledo fue cremado y despedido por su familia en privado en el Panteón Francés. El próximo 23 de julio habría cumplido 90 años. Un luchador, un amigo, dio aportaciones muy importantes a la democracia. Un nombre extraordinario mexicano que nos hace falta. Esta mañana el presidente lo recordó así. Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. Abrazo a sus familiares y amigos.